Y otro problema es el del IPE también, ya ve que los jubilados y pensionados incluso se han amparado, están a punto de darle un revés a esta ley, pero por lo tanto no hay dinero. Ayer la Secretaría de Finanzas todavía no depositaba el pago de la última quincena de los trabajadores que están jubilados o están pensionados y sobre esto ayer, pues después de una manifestación muy fuerte de los trabajadores ahí en la Secretaría de Finanzas, por fin la Secretaría de Finanzas liberó el pago, pero el gobernador dijo que esto es porque no hay dinero en el IPE y el gobierno del estado tiene que estar subsidiando hasta con el 50% cada quincena. Gobernador, en la Secretaría de Finanzas hay un pago. Ya, ya no hay, ya no hay, ya está usted desactualizada. No, la Secretaría de Finanzas cumple puntualmente con el pago de todas y cada una de las obligaciones que nos corresponden, en el caso del Instituto de Pensiones del Estado, como todos ustedes saben, las cuotas de los trabajadores más las aportaciones patronales no alcanzan para pagar las jubilaciones y las pensiones. El gobierno del estado tiene que dar adicionalmente un subsidio, porque de lo contrario no podemos poder alcanzar el pago total de las jubilaciones y las pensiones. Es decir, la pirámide se invirtió. Antes, 10 trabajadores en activo mantenían a un trabajador jubilado o pensionado. Ahora es exactamente al revés. Un trabajador en activo mantiene a 10 trabajadores jubilados y pensionados y eso, pues evidentemente ha generado una situación en donde el gobierno tiene que entrar de manera subsidiaria a apoyar al Instituto de Pensiones, lo cual lo ha venido haciendo, al nivel de que hoy por hoy el 50% de los ingresos que recibe el Instituto de Pensiones del Estado es producto del subsidio. Y este, digamos que umbral, esta diferencia que existe entre lo que ingresa a través de lo que son las cuotas y las aportaciones y lo que cuestan las jubilaciones y las pensiones cada vez es mayor, porque cada vez hay más jubilados y pensionados. ¿Cuánto es el 50% ahorita del subsidio de todos los ingresos del Instituto de Pensiones? Es decir, por darles un ejemplo en números netos, por cuotas de trabajadores en activos más aportaciones patronales, la Secretaría de Finanzas más o menos ingresa alrededor de 200 millones de pesos mensuales. Las jubilaciones y las pensiones nos cuestan al gobierno en total 380 millones de pesos. Es decir, existe un subsidio mes con mes de 180 millones de pesos que depositamos en el Instituto de Pensiones para poder cubrir con todos y cada uno de los jubilados y pensionados. Lo ha venido haciendo puntualmente el gobierno. Sin embargo, cada vez hay más jubilados y más pensionados y este umbral cada vez es mayor. Por eso es que hicimos la reforma precisamente al Instituto de Pensiones, porque previmos que va a llegar un momento en donde el dinero ya no va a alcanzar para poder cubrir este diferencial que existe, este subsidio que estamos la sociedad veracruzana aportando de manera solidaria. Ahí tiene usted lo que dice el gobernador. En la línea telefónica está Jerónimo Reyes Hernández, que es secretario de la coalición de pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado. Don Jerónimo, muy buen día. Muy buen día y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues dice el gobernador que tienen que estar subsidiando 200 millones de pesos, cuestan los pensionados mensualmente al gobierno del Estado. Escuchen muy atentamente todos esos argumentos totalmente falsos que han utilizado el gobierno del Estado, el gobernador y los diputados. Bueno, los diputados ni siquiera le dieron lectura a la iniciativa de ley que aprobaron, solo levantando la mano, el año pasado, en julio de 2014, para hacer una ley 287 realmente lesiva para los intereses de los trabajadores del Estado de Veracruz. Mire, yo tengo aquí en mis manos un documento oficial de solicitud de información que le hicimos al IPE, la PED, Asociación Civil y el Frente Estatal en Defensa del IPE, al Instituto de Pensiones y en Atención a la Ley de Transparencia, nos dieron respuesta en fecha 13 de febrero en un oficio 0002-2015. Y con este documento que además se lo puedo hacer de gran día correo electrónico, le voy a dar datos interesantísimos para demostrar por qué lo que señala nuestro señor gobernador es totalmente falso. Mire, para empezar, nos dicen, y eso lo han señalado desde que quisieron impulsar esta ley tan lesiva, nos dicen que la pirámide se ha invertido, que tenemos una proporción enorme de 10 a 1 en comparación de los trabajadores activos con los pensionados. Eso no es cierto. Mire, los datos aquí duros, nos dice que al mes de noviembre de 2014 existen 95.774 trabajadores activos. Y el número de pensionados al siguiente mes de diciembre de 2014 son 26.558. Entonces, por lo tanto, la proporción es de 3.6 activos por un pensionado. Primera falsedad, ¿no? Segundo, lo de las cuotas que nos dicen las aportaciones, eso de que el gobierno del estado está dando el 50% de lo que cuesta el pago de las pensiones a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, pues no es cierto. Mire, en este año 2015, nosotros tenemos datos muy bien documentados porque particularmente a mí me tocó participar en la reforma a la ley del IT número 20 con adiciones y reformas del año 2007. Entonces, conocemos perfectamente la ley, los artículos de la ley. Y mire, hasta el año anterior, el trabajador aportaba el 11% sueldo general o mensual, en este caso también podríamos decir. El patrón aportaba el 13.53, que daba un total de un 24.53%. En este año, enero 2015, con la nueva ley, se ha incrementado el pago de la cuota libre del trabajador a un 11.5% y un 15% el patrón, lo que da un total de un 26.5%. Si el mismo IT nos reporta en estos documentos que los ingresos de los trabajadores de esos 95.000 son 921.496.757.16, quiere decir que los trabajadores están aportando mes con 105.972.127.07, y los patrones 138.224.513.57. O sea, es más de los 200 que dice el gobernador. No, nos da un total de 244.196.640.64. O sea, hasta sobran 244, ¿no? Son 244 millones que se reciben de aportaciones, nada más. Ahora, hay que agregar que el Congreso del Estado, por mandato de ley, no por buena voluntad de los gobernantes. Esto es otra cosa que me gustaría abordarlo inmediatamente. Mire, hay un subsidio aprobado por la legislatura del Estado de 750 millones al año. Eso está autorizado en todos los años. Quiere decir que mensualmente se aporta 62.500.000 pesos. Al IPEC, por concepto de ese subsidio. Ese subsidio es el que hace, haría un total, entonces, de más de 300 millones. En este momento diría yo, 300, este... Más de 300 millones en este momento. Sí. Y le agregamos el total de lo que aportan los trabajadores, 244 millones, y los patrones, más el subsidio mensual. Estamos hablando de más de 300 millones que mensualmente se tienen que recaudar por mandato de ley. Bueno, uno, porque se lo descuentan a los trabajadores y el patrón tiene la obligación de aportar. Lo otro es porque es un subsidio aprobado por el Congreso del Estado. A eso hay que agregarle cuántos millones se ganan por los conceptos de préstamos. Cuántos millones de las inversiones que se tienen, porque, insisto, yo participé en la reforma de la ley de 2007, y hay un porcentaje, inclusive, del fondo de reserva, del Instituto de Pensiones que se pone a inversiones, a FEPES, por ejemplo, son confiables, que no hay pérdidas, y se ganan muchos millones de pesos. Y por arrendamientos también se gana 1.447.067.04 mensual. Ahora, no están aquí los reportes de cuáles se ganan por los hoteles, por ejemplo. No están aquí los reportes, lo que tampoco nos entregan. El señor gobernador dice que se paga 380 millones, pero el INPE no nos informa cuánto es realmente lo que se está pagando de pensiones. ¿Cuál es el verdadero problema? Mire, el verdadero problema, hay que decirlo tal como es, el problema ha sido la corrupción. Con la que se ha manejado nuestro Instituto de Pensiones del Estado, tanto por quienes lo han administrado durante varios años, como por el gobierno del Estado en turno. Empezamos, todos lo tenemos muy presente, desde la administración del licenciado Miguel Alemán. Él adeudaba miles de millones al IPE, ¿y saben con qué pagó? Con terrenos del mismo patrimonio del Estado. O sea, el Estado se pagó a sí mismo con terrenos. Terrenos que no valían los miles de millones que quedó a deber al IPE. El sexenio anterior, todos sabemos que también el gobierno de Fidel Herrera del Trán no aportó año con año el subsidio que estaba aprobado por el Congreso y entonces la deuda se hizo de 3 a 5 mil millones de pesos al IPE. Este gobierno tampoco ha estado aportando puntualmente lo que por ley corresponde aportar en el subsidio, que para nosotros los pensionados, que somos ya como señalé 26 mil 558 al mes de diciembre, nosotros no estamos considerando, no podemos considerar de ninguna manera que el gobierno del Estado es benefactor o es una buena voluntad el pago de las pensiones. Es una obligación del Estado la seguridad social, igual que es el sector salud, igual que el sector educativo, y en este caso el pago de las pensiones. Ahora, nosotros, miren, nosotros hemos trabajado 30, 35, 40 años o un servidor 38 años para la Universidad de la Cruzada. Sí. Nosotros aportamos durante todos esos años. Nosotros, en muchísimos años, no había el número de pensionados que existe actualmente en donde están todos esos miles de millones de pesos. Que ahorraron ustedes en su vida productiva, ¿no? claro, nosotros ahorramos para el pago de nuestra pensión porque la pensión es un sueldo diferido nosotros cotizamos 38 años en mi caso para que a mí puntualmente el Estado me pague mi pensión porque yo aporté durante esos años para ese fondo porque ese sistema es el que nunca debemos de perder es un sistema solidario intergeneracional es un sistema al que en otros países del mundo ya quieren regresar al sistema de pensiones del Estado ¿qué está pasando en nuestro país? que quiere llevarnos a la privatización de las pensiones también quiere llevarnos a las cuentas individuales por eso esa alarma de que el ITE está en crisis no alcanzan los recursos, cada vez son más jubilados bueno, yo ya les demostré ahorita con cifras del propio instituto que no es cierto que haya, todo dice, otros trabajadores no, 10 jubilados por un... por un trabajador activo por un trabajador, imagínense tendría que haber más o menos como 900 y tantos mil pensionados para que fuera esta proporción que señala con todo respeto al señor gobernador que ojalá y busque otros asesores es lo que iba a decir, ¿será que entonces le están dando mala información al gobernador? el gobernador no nos ha permitido, mire a la comisión estatal anterior de nuestra asociación civil de pensionistas lo recibió en septiembre del 2013 por única vez lo recibió dio su palabra que no cumplió que no habría una reforma a la ley del índice durante su gestión que no la cumplió desde entonces no nos ha visto desde entonces no nos ha recibido no sabe exactamente qué está pasando en el instituto de pensiones del estado no sabe entonces cuántos trabajadores están ahora, otra cosa más ¿por qué no invertimos? ¿por qué no mejoramos esa pirámide que dice que está invertida? pues muy sencillo porque el gobierno del estado no está creando fuentes de empleo no, al contrario, está recortando ¿cuántos miles de trabajadores por contrato en el sector público del propio gobierno del estado en el legislativo, judicial, poder ejecutivo en el sector salud ¿cuántos miles de trabajadores están por contrato? en la misma Universidad Veracruzana en el sector educativo son miles de trabajadores por contrato ¿qué hizo el estado de Chihuahua en su reforma de la ley de pensiones? bueno, hizo algo muy grave porque a los nuevos trabajadores los metió a principios individuales pero hizo algo bueno metió a todos los miles de trabajadores de contrato los metió debajo ¿para qué? para que coticen al instituto y se vuelva un sistema precisamente solidario intergeneracional ahora, esto no es privativo de nuestro estado de Veracruz ya también, esto está ocurriendo ya ocurrió en Zacatecas está ocurriendo en este momento en Baja California pero miren nosotros somos más de 7 mil aunque los medios o el propio líder de la legislatura el maestro Juan Nicolás Calleca dice que somos 30 o 40 allá afuera del palacio legislativo somos más de 7 mil estamos aquí con nuestros documentos amparados en este momento tenemos 5 mil 299 ya con suspensión definitiva en contra de la ley de Líperos 87 y tenemos los otros mil 400 en este momento en el otro juzgado el juzgado este 17 la suspensión definitiva ya la tenemos en el juzgado décimo quinto entonces mire nosotros no solo estamos pensando en que si va a alcanzar el dinero este mes o no estos son problemas pequeños porque los tiene que resolver la administración porque yo aquí estoy demostrándole que los recursos los hay que no estén los recursos en la Secretaría de Finanzas como ayer personalmente le comentaba al maestro contador Mauricio Dirac Secretario de Finanzas es porque hay adeptos de los patrones ¿cuántos municipios en el estado de Veracruz hacen transmisiones de pesos a Líperos? y todavía peor un servidor fue invitado invitado nada más el año anterior también en julio a una reunión del consejo directivo de Líperos y me encuentro con que la Secretaría de Educación de Veracruz a cargo de entonces el licenciado Adolfo Mota adeudaba a Líper 100 millones de pesos ¿cuánto? cuotas 100 millones de cuotas mire ¿y saben quiénes son? de los trabajadores del CECITEP de todos los CECITEP que hay en el estado del Instituto Tecnológico de San Andrés Tustla y del Instituto Tecnológico de Santa Fe durante años les han descontado las cuotas y no las han no las transfieren a Líperos efectivamente 100 millones de adeudos cuando el mismo Secretario de Educación es miembro del Consejo Directivo de Líperos punto número 2 ese Consejo Directivo es algo que tenemos que cambiar esos eternos líderes sindicales que han traicionado a sus trabajadores que les han dado la espalda con esta nueva ley tenemos que cambiarlos tenemos que quitarlos tenemos que poner gente honesta que defienda los intereses de los trabajadores y de los pensionados bueno pues don Jerónimo por último nada más nuestra asociación civil aglutina no solo a los pensionados y jubilados sino cada vez a miles de trabajadores en activo porque esta lucha del Instituto de Pensiones del Estado es para el futuro y tenemos que trabajar juntos como lo estamos haciendo para presentar en este próximo en este mes o el próximo una iniciativa de reforma de la ley 287 al Congreso del Estado nosotros ya la tenemos concluida la reforma y la vamos a presentar con el apoyo de todos los ciudadanos del Estado de Veracruz y de todos los trabajadores pensionados y jubilados del Estado tenemos que ir y echar abajo esos artículos esa ley que el doctor Javier Duarte de Ochoa impuso en nuestro Estado de Veracruz en contra de los trabajadores y en contra de los pensionados y jubilados de nuestro Estado muy bien pues muchísimas gracias Jerónimo Reyes Hernández secretario de la coalición de pensionistas del IPE para servirle señorita muy amable gracias y buenos días seguimos en contacto pues esta es la situación del IPE ya escuchó usted a este señor a Jerónimo Reyes Hernández que es secretario de la coalición de pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado y que bueno pues ya tiene más de 7 mil amparos prácticamente ganados porque ya pues por lo pronto tiene la suspensión definitiva lo que pasa en Veracruz a través del grupo FM Noticias una pausa regresamos